hola amigos la segunda parte de castle crushes que nos quedamos en el jefe bárbaro jefe bárbaro aquí vamos jefe bárbaro sucedió algo de que tengo que iniciar el nivel entonces gane dos niveles a cara y ya soy más fuerte esto ya puedo derrotar a ese bicho mucho más fácil vamos a ver cómo nos va la escena anterior y el gran jefe de verdad hoy está muy grande ahora sí viejo hoy es el esquivo así es que os escribo chito hay una banana y la voy a matar la voy a matar uy que uso ahí ah yo soy más fuerte va va ya uy que combo mira no mate cual cobre ush cual cobre uy todo lo que para cober todo lo que para cober es libre a una un nuevo personaje desbloqueado hay un guerrero y eso es desbloqueable pucha ahora puede cobre estadísticas más fuerza más fuerza más daño más daño ahora pues cual más magia muelle entra del bosque uy ese bosque tan grande te duele el muelle y vamos a hacer que hay en el muelle que hay en el muelle ahhh tengo que jugar primero la brújula yo la tengo el timón y un telescopio ahí entonces toca entrar al bosque entremos al bosque cogemos dinero si mira tengo un dragón un poco del dragón un poco del dragón un poco del dragón un poco del dragón excelente ya estoy en el dragón ahí no lo come no lo come oh ah hay dos en el dragón ah pero tengo el bichito soy más fuerte coño Vamos a un dragoncito Lo llamaré dragoncito Pucha Ay que falso es el dragoncito Pero dale pues hombre Nivel Un ultracombo Come 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 Tenga papá Va a faltar recoger los dos objetos Para descatar a las princesas Ay no, una bolsa 261 oro Ay se está atacando con lechas Comelo Jodito de nada Pollo Dele 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 Shimon land Ay mira como dañanerlo Buenas en sangre Che Vamos a un banano Uy salta Ajazo no salto Así no metamos a alguien con el No le hagan salir la casa No le hagan salir la casa Coge los Bram 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 Que rico Sabe en apoyo Sabe en apoyo Uy me bajaron Yo soy más fuerte Che Ya listo papá Ah no falta uno Uy que combo Bien Adiós que están las princesas feas Che las princesas feas Ah me quito al dragón Ah te vi papá Dame el capas Che Toma bubo Dame algo bubo Uy se cago Que viene ahí Que que hacer acá Ah ya se cayó Se deshidrató el bubito Porque tenía mucha Che tenía mucha Arrea Uy Uy Tarzanes Abre el cofre Excelente Uy Soy más fuerte Venite al área De las armas Ve Pero que trate Que no me dejas ver Hehehe I'm the king Of redemption Toma la mano Ay Uy E Esos hijos de puta Tomen su fuego Toma Soy mejor Soy mejor Que lo que vos Y que vos Y que vos Tenga Jejeje Carecente inteligencia artificial Tomen Tomen Ay mira 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 Es Bambi Tenga Bambi Pero que pasa cuando Se cagan del miedo Ve tan chistosos Jejeje Uy Se me cago el miedo Que es esto Ay se te murió a mi Venite a la arena De las armas Que es eso Ah es una mascota Como que me persigue Me sigue Pero haga algo Eso Esos arqueritos Están fastidiosos Se voló a la cabeza Tenga Tenga muere Ay Cuidado diamante 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 Si somos Falto de carisma Ay que es esto Los dondesillos Los dondesillos Mueran Los dondesillos What the fuck Mueran Son como Como duendes Encantados Mira los esconden Para acá Eh muatalo Yo creo que es Un monstruoso Gigantesco Pues yo creo que es Un arma más fuerte Ay no puedo pasar Que mentira Como en los juegos Que parecen puertas Y no son capas De abrirlas Y hay un hueco En la pared Ah solo que le teme Ay no El oso le teme Que será Que cago el susto También Yo me cago el susto Y porque ese bichito No se alimenta Ay no tengo nada Ay mira se roba el loro Se roba el loro No se lo robe Digan no se lo roben No se lo roben Digan Monstruos de los robes Es que dando la ropa Esos trapos viejos Es que hablar tenga Que basuras Pero necesito medicina No para ver el monstruo Ay no 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 lo coloco Lo coloco Excelente Chequee muy lleno Con pollo Ah ya es el monstruo Pues no creo que sea el jefe Porque no Si será el jefe Todos le temían Esa cosa No le creo No no creo que le hayan temido Esa cosa tan horrible Parece un Un pedazo de carne Descompuesto Ay está llorando El miedo Que me tiene miedo Que soy de respeto No soy más fuerte Che ¿Cuál será el último De este monstruo de nivel? Nueva combinación Pero quítate que no me dejas ver Te cagué Uy como es todo esto Ahora si viene el duro Y se van cagando Y bueno como será el Yo lo protegeré Que yo soy muy rudo Che Carajo Corran 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 Jejeje Bambi salte salte No 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 Ah puede acertar Corre Bambi Corre Es peligroso correr Corre Corre boludo Corre Yo no voy a matar Ese monstruo Con sangre Pero yo soy un huérfano Yo no me importa Mira mi pregunta es ¿Cómo detengo a ese bicho? Salta bicho Salto Ay no nos chocamos He de haber algo para pegarle Coño He de haber algo ¿no? Yo como media hora corriendo De haber algo para pegarle A ese bicho Pero que caja tan enorme No hay nada para pegarle A ese bicho Allá Ay no le pego Mira Mira Entonces ¿Cómo? No puedo lanzar para atrás Nada O solamente escapar Yo creo que es eso Que no se detiene Ay no 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 Se va alejando De él Salto Ay se la otra princesa Cojala Dispare Ay Ay medicina Medicina Si rescatarlos Son princesas feas Yo no lo recantaré Voy a prioritar Uno Muchos Muchos Excelente Uy pero sale El agua Odio los mundos De agua Ah lo maté Ah no mira Está furioso Está furioso Pero ya fue Quiere más Toma más Moriste Mira Me junté encima De él Que bien Como una canoa Ay me está chupando En sangre Devuélveme Mi bote 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 Ah se me fue Pero no importa Entonces allá Tachas Entonces Muere Murciélagos Estos Ay ya ya Venga Uy que combo Hemos Tiene fin Este lago Muere Ay Lo maté Al mismo Y ese bichito Que me acompaña Que no hace nada Por eso Es un estorpo Otro bote Salte 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 Pues Hombre Ah Ay bichito Muere Bichito Uy mira Y por qué rey Fariseo Ah nos va a ayudar Uy Ay Salte El bicho Ay no le quito Nada Ayúdame Pues Che Para que Veniste Ay Infeliz Disparale Ay Pero ya no le pega Coño Ay Ay Cocodrilo Cocorrilo Montes y montes En el cocodrilo Ah Bien Como 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 Con Conchale Si Un gato Tiburón Uy Pero también Hace combos Uy Miercoles Habilidades 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 No Real no Juego Ay Ay Pero pegaré Alguna vez A sus Manes Por Dios Ay Se Fue Se Fue Ay Ya queda A mitad La sangre Sacrificate Sacrificate Bichito Pero Disparen Algo Bueno Disparen 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 Truquito Otro 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 Corre Corre Ay me alcanzé a pegar Ay Ay el cocodrilo Salta en el cocodrilo El cocodrilo Ay excelente Ah se mueve más rápido Mira mira si el cocodrilo es más rápido Yo porque soy invencible Y soy un cocodrilo Corre 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 Que ole de pelo Ay Ah Tiene que pegarle Ah No cocodrilo Chet Ay ese cocodrilo Otro cocodrilo Otro cocodrilo Como que pegarle A la ola de lana Para que no le pegue al coso Si no le llevan el cañón Chet Chet Vamos Excelente Venite Venite Gatito Venite Excelente Muere Gatito Muere el gatito Muere el gatito Che Morite Ay mira Titi 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 Ah Se muere 4 Que pasa si le subo 4 magias Una nueva magia Una nueva magia Bueno amigos esto fue Gameplay sale otra vez La fortale La fortale Suscríbete Si es Provisado Chau